Extraño lo que pasa en una escuela militar de Bolivia, donde aseguran que hay un maniquí diabólico. Un maniquí que juran cobra vida por las noches y que hasta atacó, dice que a un cadete, quien tuvo que defenderse a balazos. Bernabé López tiene más. Esta es la marca de bala que tiene el maniquí. Quien la hizo, dicen, era un alumno que juró que se movía y que por eso le disparó. Y asustaba a los estafetas. Y más que todo, era pérdida, gasto, porque cada cierto tiempo tenía que cambiar vidrio, tenía que arreglarse el maniquí. Quienes hacían guardia en el Museo Militar aseguraban que el alma del excomandante militar Chiqui Rojas se apoderaba del maniquí y agarraba este fusil. Por eso le cortaron los brazos. Se le ha tenido que tomar medidas de quitarle los brazos para que no hiciera eso y colocarlo en este lugar, en una vitrina, para que no pudiera hacer más desmanes. Este es el Colegio Militar del Ejército, donde los cadetes revelaron que se escuchan ruidos extraños. Creen que son las almas de los cadetes que murieron en el lugar y de excomandantes que no quieren abandonarlo. En este museo, en estos pasadizos y colinas, juran que deambulan los muertos. Como también a veces en el patio nor, algunos cadetes han escuchado que se escucha el trote. Incluso tuvieron que enfrentarse a estas dos figuras que les hablaban y les decían que crucen un portal dimensional. Cuando si ingresabas justo por el medio de todo eso, todos los monumentos de los presidentes y los héroes de la guerra empezaban a decir, ¿por qué estás caminando así? Parate bien, saca pecho, empezaban a hablar. Sin embargo, el director del Museo Militar dice que son solo supersticiones que buscan atemorizar a los nuevos cadetes y que cuando hizo guardia no ocurrió nada. En años pasados, en la década del 70, del 80, estos eran dormitorios. Es por eso que nacen un poco las historias de pesadez y demás cosas del museo. Para un investigador paranormal se debe realizar una limpia en este recinto militar y conducir a la luz a los supuestos entes que deambulan y que según el experto, aún creen que están vivos. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!